Continuando con las informaciones tenemos que la Oficina Nacional de Meteorología informó que debido a la incidencia de una vaguada se estará produciendo nublados y aguaceros desmoderados acompañado en ocasiones de tronadas y ráfagas de viento sobre varias provincias de las regiones noroeste, norte, nordeste, llanura costera del Caribe, así como la zona fronteriza y la cordillera central. Estas condiciones mantendrán la humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio causada por los efectos de la vaguada. Este sistema permanecerá generando un ambiente mayormente nublado con la ocurrencia de aguaceros moderados siendo fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de vientos en gran parte del país.